La planta no queda de la empresa eléctrica Ya, vete, ahí camina largo como el abelgo me pasa de abelga ¿Qué es tu madre? No, 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 vale, ya, mira Esta canción se llama ¿Cuál quieres, negro? Venga, que tú estás de verdad ¿Dónde está la verdad? El maestro de Bogá ¿Dónde está la charla? ¡Sí! ¿Cuál, cuál? ¡Recibiendo! No sirve para nada No, no, no queremos Ah, ya, vamos a roto ¡La de su urbana! ¡Vamos, señor! ¿Cuál dijo el niño? ¡La de su urbana! No quieren, no quieren aprender, vamos ¡Vamos! ¡Que no se desalueva para el rey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chucho! ¡Vamos! 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 ¡Echo! ¡Echo, chucho! ¡No me lo tendré! ¡No me lo tendré! ¡Na de su urbana! ¡Vamos! ¡Ay, ya, me lo tendré! ¡Pues no se desalueva para él! ¡No todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la rube, no me lo tendré! ¡A la rube, no me lo tendré! lo que yo siempre hago es meterle el huevo por la oreja vamos esa nueva es de suyo sumarle vamos gente joven acá no la tendré, para ti goblor, no voy a tener, no me reposión solo estaré, mi dieta natural, que aún me la temí como una bicofía no hay, 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 no hay serán los primeros silenciadores jajame un nuevo, espacito, jajame un, quemetecito, jajame un, quemetecito, jaja, a las escutas, por favor, ponemos de tu spontaneously, jaja, vamos, junta, ella, para bueno ella de la mil, hijas, junta vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una canción romántica, una canción romántica, artículo de mi nuevo libro. ¡Fuera, culo! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Ya llegué y te crees? ¡Este puede ser! ¡Ale, que te crees! ¡Ale, que te crees! Yo soy el canto de Greysel. ¡Teguila, tranquila! ¡Ale, que te amo! ¡Ale, que te crees! ¡Ale, que te crees! ¡Ale, que te crees! ¡Que te crees! ¡Teguila, tranquila! ¡Ven a la verdad! ¡Ven a la verdad! ¡Ven a la verdad! ¡Ale, que te amo! ¡Vamos, Lucha! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lucha! 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 ¡Vamos, Lucha!